Te dejé la luz del pasillo encendida Me inventé unas veinte mil despedidas Y mírame, tú que me has puesto la vida del revés Quédate, porque ahora sé Somos solo puertas abiertas Y aunque el corazón tenga grietas Dejemos pasar la calma y la tempestad Que es lo peor que puede pasar Somos una sola respuesta Aunque el mundo aún no lo entienda Lo que vendrá, valdrá la pena Lo peor que puede pasar Que pase ¿Para qué? Esconderme tras las heridas Por una vez No voy a ser yo quien piense la huida Ven, mírame Sigues poniendo mi vida del revés Quédate, porque ahora sé Somos solo puertas abiertas Y aunque el corazón tenga grietas Y aunque el corazón tenga grietas Dejemos pasar la calma y la tempestad Que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que pase Somos inmunes Dos navegantes Que se abrazan Que se abrazan en un mismo viaje Sin un destino Pero contigo Pero contigo Somos solo puertas abiertas Y aunque el corazón tenga grietas Dejemos pasar La calma y la tempestad Que es lo peor que puede pasar ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que es lo peor que puede pasar Que es lo peor que puede pasar Aunque el mundo aún nadie entienda Lo que vendrá Valdrá la pena Lo peor que puede pasar Que pase Lo peor que puede pasar Gracias.